¡Hola a todos! Aquí tenemos el vino Majuelos de las bodegas Félix Callejo en Rivera del Duero en España. Es un tempranillo con 18 meses de barrica francesa y vemos un color rojo rivi muy brillante con capa alta y un aroma potente de fruta negra madura, higos, ciruelas, mora azul, con un fondo de café, caramelo quemado y vainilla. El sabor es muy maduro con buena tonicidad y un gusto final de notas acarameladas. Iría perfecto con carne acompañada de hierbas finas.